Noticiarios Pulso, Noticiarios Pulso, Independencia Editorial y Pluralidad desde la Radio Pública. Información que gira en torno al mundo, a nuestro mundo, nuestro mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a la edición vespertina de su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del martes 27 de septiembre del 2022. A nombre de todo este equipo le saluda Lénica Ávila, quien nos invita a quedarse aquí en las frecuencias de Radio Educación 96.5 de FM, a la señal Kukulcán en Mérida, Yucatán y a la señal Cultura Sonora en Hermosillo, Sonora. También enviamos un cordial saludo a todos los que se enlazan con este noticiario en la República Mexicana, en los Estados Unidos y a quienes ya encendieron sus redes sociodigitales para vernos y escucharnos. Comenzamos. Por no estar de acuerdo con el desistimiento de la Fiscalía General de la República de 21 órdenes de aprehensión de presuntos implicados en el caso Ayotzinapa, presentó su renuncia al fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para este caso, Omar Gómez Trejo. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce que hay presiones de todo tipo por el caso Ayotzinapa. Será en enero del 2023 cuando el gobierno federal realice la consulta sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028. La población ocupada en México, tanto en lo formal como en lo informal, aumentó en agosto pasado y ligó tres meses de crecimiento, revelaron los indicadores del Inegi. La población ocupada ascendió a 57.6 millones de personas. La pandemia de COVID-19 en México continúa a la baja por 11 semanas consecutivas. En información internacional, el huracán Ian, de categoría 3, se enfila hacia Florida tras causar daños en Pinar del río Cuba, donde además de derribar árboles, causar inundaciones y daños a viviendas, golpeó al sector tabacalero. Ponen en alerta diversas secciones de los gasoductos rusos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en el mar Báltico debido a fugas que, de manera preliminar, se atribuyen a actos de sabotaje. Con alta participación popular, finaliza la celebración de referendos de adhesión a Rusia en las provincias ucranianas del Donbass, Gerson y Zaporilla. La ONU y países occidentales aseguran que las consultas no tienen validez, mientras Rusia podría decretar la anexión el fin de semana. Empieza en Washington el juicio en contra de los partidarios del expresidente Donald Trump, quienes tomaron por asalto el Capitolio el 6 de enero del 2021. Deberán responder por actos de sedición. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso. Y ayer por la tarde, el día en que precisamente se cumplieron ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para este caso, Omar Gómez Trejo, presentó su renuncia por no estar de acuerdo con el hecho de que la Fiscalía General de la República se desistió de 21 de las 83 órdenes de aprehensión libradas contra los presuntos implicados. Una decisión que hay que decir ha favorecido a 16 integrantes del Ejército. Después de más de tres años de haber asumido el cargo, Omar Gómez Trejo dimitió a la Fiscalía de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República. La renuncia surtirá efecto a partir del viernes próximo y ocurre después de cumplirse ocho años de desconocerse el paradero de los alumnos de la normal Raúl Isidro Burgos. El exconsultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asumió el cargo en la Fiscalía en junio de 2019 y se separa luego de haberse difundido una versión del contenido íntegro del documento elaborado por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, donde se relata que los jóvenes fueron privados de la vida. El también exsecretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes deja el caso de acuerdo con fuentes de la FGR por la forma en que fueron consignados presuntos involucrados en la desaparición de los jóvenes ocurrida en septiembre de 2014. Gómez Trejo deja la Fiscalía luego de que el Ministerio Público Federal se desistió de cumplimentar 21 de las 83 órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en el caso Iguala, entre los que se encuentran 16 integrantes del Ejército Mexicano. La Fiscalía a cargo de Gómez Trejo otorgó el criterio de oportunidad como testigos colaboradores a involucrados en el caso. En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló que la renuncia de Omar Gómez Trejo evidencia la injerencia indebida de los superiores jerárquicos de la Fiscalía General de la República en la labor independiente que esta unidad ha venido realizando, incluyendo la precipitación de acusaciones y la cancelación de órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas en el año 2014. De igual manera, hay que decir, ha quedado evidenciado, según reportan, que hay un golpeteo en contra del trabajo realizado por el subsecretario Alejandro Encinas. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, defendió el trabajo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y refrendó que el informe no se confronta con las Fuerzas Armadas. El funcionario compartió una columna de opinión a través de sus redes sociales en la que afirmó que se ha tratado de confrontar a la Comisión con las Fuerzas Armadas y descalificar sus hallazgos. Sin embargo, subrayó que se basa en un trabajo sin prejuicios ni conclusiones preconcebidas y recalcó que la búsqueda de la verdad no atenta contra las instituciones. Por el contrario, se fortalecen frente a las acusaciones de que el informe de la Comisión es un agravio contra el Ejército. Encinas apuntó que el documento recoge declaraciones de al menos 115 testigos y colaboradores directos, así como el análisis de miles de documentos y de más de 80 millones de llamadas telefónicas. Además afirmó que confirma la participación de las autoridades. Alejandro Encinas dio a conocer también el segundo video sobre crimen de Estado hashtag Ayotzinapa por la verdad. En las calles se sabe desde hace años, pero ahora se reconoce desde el gobierno. Ayotzinapa fue un crimen de Estado. Una de las evidencias más contundentes que ilustra la participación clara de las instituciones y que fue ocultada por la PGR es la ruta que siguió el llamado Quinto Autobús. Los estudiantes buscaban trasladarse a la Ciudad de México para la marcha del 2 de octubre, por lo que tomaron varios autobuses sin saber que uno de ellos, precisamente el que omitió mencionar la mal llamada verdad histórica, provocaría una reacción violenta de grupos criminales y autoridades, pues contenía droga o dinero ocultos. Después de que los estudiantes desaparecieron, cuerpos de seguridad y grupos delictivos se organizaron para abrirle paso a ese camión en todos los retenes que encontró hasta salir de Guerrero. Además, las acciones del Estado contrarios a su deber no se reducen solamente ese día. Las familias de las víctimas se enfrentaron a una clara obstrucción en su acceso a la justicia por parte de la entonces Procuraduría y del Poder Judicial. Cada una de las instancias hicieron lo contrario a su deber. Complicaron el proceso dilatando y dividiendo expedientes. Liberaron a los acusados bajo la premisa de que fueron torturados, pero no persiguieron a los torturadores. Desecharon pruebas obtenidas con colaboración internacional. Descartaron el delito de desaparición con argumentos insostenibles. Ordenaron destrucción de videos. Entorpecieron las investigaciones y ocultaron la verdad. En años recientes han fallecido al menos 26 probables responsables de los hechos. Y uno de ellos fue ejecutado durante un operativo fallido de la Fiscalía General de la República. Autoridades y actores de todos los niveles que debían garantizar la seguridad de la población colaboraron con suma crueldad para desaparecer a 43 personas amparados por la mentira, la simulación y la impunidad. ¿Qué intereses estaban detrás? La investigación seguirá avanzando. No habrá carpetazo. Pero lo tenemos claro. Ayotzinapa es un crimen de Estado. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Y esta mañana, abogados defensores de los militares acusados de participar en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa dieron una conferencia de prensa fuera del campo militar número uno. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, debe abstenerse de continuar politizando el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. De lo contrario, se presentará una denuncia contra el funcionario. señalaron abogados de los cuatro militares que permanecen detenidos a las puertas del campo militar número uno, donde permanecen recluidos los integrantes del ejército mexicano. El abogado Alejandro Robledo Carretero dijo que la información difundida por Encinas Rodríguez viola el debido proceso y la presunción de inocencia. Por ello, pedimos al subsecretario Alejandro Encinas, presidente de la COVAJ, deje de estar politizando las investigaciones para que los padres de los desaparecidos y todo México puedan realmente conocer la verdad y tener acceso a la justicia sin sesgos ni manipulación. Todo lo anterior, lamentablemente, lejos de ayudar a la verdad y a la justicia, ha generado una mayor confusión en los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes tienen el derecho inalienable de saber sobre el paradero de sus seres queridos y acceder a la justicia, por lo que resulta injustificable que se siga manipulando la información e inventando evidencias para fabricar culpables, por lo que en su oportunidad presentaremos las acciones legales correspondientes en contra de quien corresponde. A su vez, el litigante Alejandro agregó que contra sus clientes se manipularon y fabricaron pruebas. Coincidió con el abogado César Omar González, en que se presentaron pruebas falsas que involucran al coronel José Rodríguez Pérez, al capitán José Martínez Crespo, al subteniente Fabián Alejandro Pirita y al sargento Eduardo Mota Esquivel. Recordaron que apelaron el auto de formal prisión, que les fue impuesto por un juez a los cuatro militares y que la renuncia de Omar Comez Trejo a la fiscalía del caso no afecta las investigaciones. Y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que están recibiendo muchas presiones de todo tipo por el caso Ayotzinapa. Y ya tenemos en la plataforma digital a nuestro compañero Carlos Calzada, quien tiene los detalles. Te escuchamos y te vemos, Carlos. Bienvenido. ¿Qué tal, Lénica? Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Radio Educación. Por diferencias en el procedimiento de las órdenes de aprehensión de los implicados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. Vamos a escucharlo. El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión. Ya hubo diferencias en eso. Y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento, que es el resultado de una investigación que llevó mucho tiempo. El mandatario le aseguró a los padres de los estudiantes que su gobierno está enfrentando muchas presiones de todo tipo de aquellos que buscan descarrilar las investigaciones, pero les dijo que no van a lograrlo. Vamos a escucharlo nuevamente. Que no estén pensando de que van a descarrilar la investigación. Vamos a seguir adelante, sin limitaciones, sin presiones. Ya sabemos lo que viene después. O sea, vienen otras denuncias. Porque van a querer enradecer y descalificar la investigación. López Obrador añadió que su gobierno está actuando de conformidad con los resultados del informe especial del caso Ayotzinapa, que fue presentado en fecha reciente por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Aquí sus palabras. Decirle a los padres que estamos actuando de conformidad con la investigación que realizó el equipo encargado de la investigación, la comisión encargada, que encabeza Alejandro Encinas. Y que no hay impunidad para nadie. No hay impunidad, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lénica, el reporte. Te lo agradecemos muchísimo, Carlos Carzada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Y las familias de los 43 normalistas desaparecidos continúan con su jornada de lucha en el marco de los ocho años de esta tragedia. Familiares de los 43 normalistas desaparecidos continuaron con sus acciones en el marco de la jornada nacional de lucha ante la deuda de justicia del Estado por los caminos de la verdad al cumplirse ocho años de los hechos violentos del 26 de septiembre de 2014 en la estela de los caídos en Iguala, Guerrero. Los familiares de los normalistas llevaron a cabo un acto político. Las madres y padres exigieron que se avance en las investigaciones porque hasta el momento se desconoce qué ocurrió en este caso. Los familiares agregaron que los resultados de las investigaciones en este sexenio solo han generado más incertidumbre. Cuatro años del gobierno anterior y cuatro del actual han sido insuficientes para darnos verdad. La administración pasada se confabuló con policías, soldados y delincuentes construyendo una investigación penal basada en tortura y manipulación de evidencias para maquillar los hechos y ocultar el paradero de los 43. Por su parte, el gobierno actual, pese a su compromiso de esclarecimiento, solo ha presentado avances parciales. Al día de hoy estamos lejos de obtener verdad y justicia. En las investigaciones solo existen hipótesis sin solidez probatoria. Se habla de la muerte de nuestros hijos, pero no nos muestran pruebas científicas y dubitables. Líneas y más líneas de investigación que solo aumentan nuestra incertidumbre y dolor. Para Pulso, de Radio y Educación, Sosimo Díaz. Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Felipe León López. Y el caso Ayotzinapa, que conmemora ocho años sin que la justicia haya llegado, es el tema de este día, ya que las familias ahora atestiguan las disputas entre una parte del ejército y funcionarios de gobierno, y peor aún, sufren filtraciones periodísticas que sin ética ni responsabilidad sacan a la luz información sensible para las investigaciones. De eso va el comentario de Felipe León, a quien saludamos. Felipe, te escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, la publicación de una columna y un hilo en la red Twitter de la periodista del Día de Reforma, Penelí Ramírez, de una parte del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso de Ayotzinapa, sin testar, provocó revuelo en las redes sociodigitales gran parte de la prensa de opinión en estos días. Posiciones divididas de periodistas y formadores de opinión a favor y en contra entre el bien y el mal, entre lo ético y lo políticamente correcto. Nada así había ocurrido desde enero del 2009, cuando Julio Scherer, el legendario director del proceso, publicó una fotografía y una entrevista al narcotraficante Ismael Elmayo Zambada y a sus críticos que le cuestionaban la falta de ética, les respetó, si el diablo me da una entrevista, me voy al infierno, y que no eso parecía acabar con una discusión que no correspondía. Ocho años de la trágica desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, tres narrativas disputan el consenso de la colectividad mediática de las redes y sus juicios a priori, la de la Procuraduría de Peña Nieto, la de la Comisión encabezada por Encinas y la del Ejército. El periodismo y los periodistas en medio de esta disputa, muchos como instrumentos de algunos de estos actores y otros, muy pocos para ayudar a despegar las dudas que se tenían y que ahora se van sumando más. Peor aún, a ocho años el Estado de Derecho está haciendo agua, un ex procurador general detenido, un ex fiscal prófugo, un procurador de guerrero exonerado, un ex gobernador que no ha sido citado a declarar y ni tampoco ningún líder político, y hoy se suma el estador a fiscal del caso Omar Gómez, quien renuncia por diferencias con la Fiscalía General de la República y por las filtraciones que se han dado. En estos ocho años han muerto asesinados por enfermedad o asesinatos algunos actores claves para llegar a la verdad absoluta como es Humberto Velázquez, el guacho, Moisés Brito, el Batman, Mario Salgado Covarrubias, el sapo, Marcos Esteban, el militar etificado como el caminante y José Luis Hernández, el entonces director de la normal de Yoxinapa. Las filtraciones de documentos, conversaciones e información obtenida extralegalmente es una práctica política y jurídica tan añeja como la historia misma del periodismo. Se utiliza para ejercer presión y satar conclusiones. Desde que inició en sus trabajos la actual Fiscalía General de la República han sido filtradas a medios y portales tan oficiosos y no tanto como milenios. Sin embargo, proceso y reforma, declaraciones del criminal Gilberto López Astudillo, ahí es el Cabo Gil, quien dice que Jesús Lagunas, el güero mugres, le contó toda la verdad misma, que hasta el mismo grupo interdisciplinario y expertos independientes ha puesto en cuestionamientos. Hace poco el mundo periodístico celebraba el medio siglo del famoso Watergate, el caso de espionaje político que le costó la presidencia a Richard Nixon. Gracias a las filtraciones de documentos especiales, también ha sido posible conocer la conexión Irán-Contras con el cártel de Guadalajara, que por poco tomó la presidencia de Ronald Reagan y la vulneración de comunicaciones privadas considera razones de Estado por los Estados Unidos, es que Julian Assange enfrenta también una actual circunstancia. Sin embargo, esta práctica de filtraciones dolosas también han sido utilizadas para demostrar o dañar la reputación de figuras públicas, sobre todo si están en campaña. El propio Departamento de Estado de nuestro vecino país ha utilizado este tipo de recursos para operaciones psicológicas y de propaganda para los derrocamientos de Allende en Chile, de Yagular en Brasil, o de Mosaget en Irán, o bien en la Guerra del Golfo. Raúl Trejo del Árbre, reconocido investigador de los medios y la comunicación política, publicó con claridad uno de sus libros. Las filtraciones son útiles para el periodismo, pero jamás lo reemplazan. Cuando se limitan a publicar versiones que otros les han dado y sin verificarlas, los medios se convierten en correveidiles de intereses ajenos al periodismo. Las filtraciones pueden ser recursos siempre de excepción para seguir la pista de asuntos que de otra manera no habrían sido conocidos. Aparte de ellas, el periodismo profesional coteja, contrasta, corrobora, es decir, investiga. Amigos de Reeducación, más allá de las pontificaciones del periodismo políticamente correcto y desde las disfuncionalidades de las investigaciones, los padres de los 43 normalistas el día de ayer difundieron su posicionamiento en el cual condenan todas estas filtraciones y el manosillo político que hay detrás, pero piden lo que vienen exigiendo desde hace ocho años, apagar su sed de justicia y la verdad. Gracias, Felipe León. Nada más hay que recordar que re-victimizar a las víctimas tampoco es periodismo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Un abrazo. Hasta luego. Y el gobierno federal presenta su as bajo la manga en caso de que no se ha aprobado en el Congreso el dictamen que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el año 2028. Se trata de una consulta que, en palabras del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, es un ejercicio de participación social para conocer la opinión de la ciudadanía sobre el controvertido tema que fue regresado a comisiones. El secretario de Gobernación anunció esta mañana que será el 23 de enero del 2023 cuando se lleva a cabo el ejercicio participativo. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio a conocer los detalles de la consulta que se llevará a cabo para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la permanencia hasta 2028 de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El funcionario detalló que este ejercicio de participación será coordinado por la dependencia a su cargo. No se trata propiamente de una consulta, se trata de un ejercicio de participación social del cual la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene las atribuciones para organizarlo, por lo cual en la tercera semana del mes de enero del próximo año se llevará a cabo una gran jornada en la que se preguntará al pueblo de México si está de acuerdo en que el Ejército y la Armada continúen hasta marzo del 2018 participando en tareas de seguridad pública. El titular de Gobernación fijó la fecha de esta consulta para el próximo 22 de enero de 2023 y sus resultados se darán a conocer el día 24 de ese mismo mes. El ejercicio participativo se llevará a cabo de las 8 a las 18 horas del domingo 22 de enero del 2023. Podrán participar todos los ciudadanos utilizando su CURP y una identificación oficial con fotografía. Se hará en un formato que contendrá tres preguntas y en todo momento se cuidará la secrecía de la opinión que emitan los ciudadanos. El pueblo será el encargado de cuidar los puntos receptores de la opinión y realizará el cómputo de la misma los cuales se enviarán a las oficinas de representaciones de la Secretaría de Gobernación en cada una de las entidades federativas y de allí se concentrarán en la Secretaría de Gobernación. Posteriormente la contabilidad final será realizada de manera conjunta por la Secretaría de Gobernación y el Comité Ciudadano Nacional y este comité dará a conocer los resultados definitivos el martes 24 de enero del 2023. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y el INE, hay que recordar, no organizará este ejercicio de participación social, lo que lo tiene muy molesto. Pero ¿cuáles van a ser las preguntas que se le harán a la ciudadanía? La primera será, ¿estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? La pregunta número dos es, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024? Y la última pregunta será, ¿cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Protección Ciudadana? Y esta mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que la tasa de desempleo en México se ubicó en 3.5% como cifra anual, mientras que en agosto logró el 3.3%. También indica que 32 millones de personas realizan trabajo informal. Disminuye el desempleo en México en términos anuales en agosto del 2022 al ubicarse en 3.5% de la población económicamente activa, aunque en términos mensuales reportó un incremento de 0.1 puntos porcentuales al ubicarse en 3.3%. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nueva edición, en el octavo mes de este año, la población desocupada fue de 2.1 millones de personas y la tasa de desocupación respecto del mismo mes, pero de 2021, descendió en 407.000 personas, teniendo que la tasa de desocupación fue menor en 0.8 puntos porcentuales. A tasa mensual y con cifras desestacionalizadas, la tasa de desocupación aumentó 0.1 puntos porcentuales, en tanto que la subocupación se redujo 0.2 puntos y se ubicó en 7.7% en el mismo periodo. En este periodo, la población económicamente activa fue de 59.7 millones de personas, lo que implicó una tasa de participación de 60%, cifra superior en 1.5 millones a la de agosto del 2021. A su interior, las personas subocupadas representaron el 7.9% de la PEA, mientras que la informalidad laboral fue de 31.9 millones de personas, el 55.5% de la población ocupada, 0.9 puntos porcentuales menor, a la del octavo mes del 2021. Por sexo, la ocupación de hombres fue de 34.8 millones, aproximadamente un millón de personas, más respecto al octavo mes del 2021, en tanto que la ocupación en mujeres fue de 22.8 millones. Por sector de actividad, en servicios se concentró el 24.5 millones de personas, en comercio 11.4 millones, en industria manufacturera 9.7 millones, en las actividades agropecuarias 6.8 millones, en la construcción 4.8 millones, y en las actividades económicas como minería, electricidad, agua y suministro de gas, se concentró 435.000 y 371.000 personas. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira. Y en estos momentos, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, comparece ante el Pleno de la Cámara de Diputados, con motivo del análisis del cuarto informe de gobierno, en materia económica, y también para dar cuenta del paquete económico del próximo año. El titular de las finanzas públicas del país, ha asegurado que la economía nacional va por buen camino, pero ya tenemos vía plataforma digital, a nuestro compañero Víctor Bárcenas, quien tiene los detalles. Te escuchamos, Víctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lenica. Te saluda a ti y a la audiencia de Radioeducación. Así es, esta tarde, con dos horas de retraso, y luego de que se celebrara una reunión de último momento, entre el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado de Morena, Ignacio Mier, a fin de superar diferencias y comprometerse mediante el diálogo y la institucionalidad, a llevar a buen puerto los trabajos legislativos en este periodo. Finalmente, te digo, con dos horas de retraso, comenzó la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para explicar ante el pleno esta situación de la glosa del cuarto informe, y también exponer los alcances del paquete económico dos mil veintitrés. En su primera intervención, el secretario de Hacienda expuso que a pesar de la inflación que vive el país, la economía va con claros signos de crecimiento. Afirmó que al final de este año, y superando expectativas de expertos, el país crecerá en un dos punto cuatro por ciento del Producto Interno Bruto. Vamos a escucharlo. México continúa creciendo durante la primera mitad del año. El crecimiento económico de nuestro país ha sorprendido al alza y se ha ubicado por encima de los pronósticos de los analistas de principio de año. Al día de hoy, nuestra economía ha ligado tres trimestres consecutivos de expansiones, en un contexto de fortaleza del mercado interno, recuperación del consumo privado y del turismo a nivel nacional, así como de los avances en materia de inversión pública y privada. Así, estimamos que en dos mil veintidós, el crecimiento real del Producto Interno Bruto se ubique entre uno punto nueve y dos punto nueve por ciento anual, con estimación puntual de dos punto cuatro por ciento. El consumo interno ya logró una recuperación total respecto del nivel prepandemia y sigue mostrando fortaleza. Y bueno, el titular de las finanzas nacionales indicó que al final de este año dos mil veintidós, la deuda externa representará el cuarenta y ocho punto nueve por ciento del PIB, que significa dos puntos por debajo de lo que aprobó para el Congreso en este rubro de endeudamiento durante este año. expuso que con apego a una política fiscal sana se plantea ejercer el próximo año un proyecto de presupuesto equilibrado, realista, responsable, y con la idea de apuntalar el objetivo de tener una recuperación económica con una política de austeridad que permita la operatividad de la administración pública. El titular de Hacienda estableció que el próximo año el gasto será de ocho punto tres billones de pesos, que en términos reales constituye un incremento de once punto seis por ciento al gasto ejercido durante dos mil veintidós. Rogelio Ramírez de la O reiteró en su intervención que la prioridad del próximo año será el gasto social con mayor presupuesto a la Secretaría de Bienestar y los sectores de salud y educación. También indicó que el próximo año será prioridad la inversión pública en infraestructura que ascenderá a un billón ciento dos mil de inversión física directa. Entre los proyectos prioritarios menciona el proyecto del Tren Maya que recibirá ciento cuarenta y tres mil setenta y tres millones de pesos y también será obra pública en regiones históricamente rezagadas como el que significa el impulso a desarrollo del Istmo de Tehuantepec, proyectos hidráulicos como el agua saludable para la laguna, la presa Santa María y la atención del distrito de Riego del Pueblo Yaqui y la presa Zapotillo, entre otros proyectos prioritarios para esta administración. En esos momentos ya tienen el posicionamiento de los partidos políticos. Desde luego que la oposición, el PRD y Movimiento Ciudadano han iniciado condenando este incremento de recursos que tienen a firman cuarenta por ciento al sector militar durante el próximo año. El reporte que tenemos esta tarde, Lénica. Estamos pendientes, Víctor Bárcenas. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, Víctor. Y el Senado de la República oficializó que ayer regresó Américo Villarreal a esa Cámara. La reincorporación del senador de Morena se da mientras la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación toma una decisión sobre la impugnación que hizo el Partido Acción Nacional al proceso de elección de Villarreal como gobernador del estado de Tamaulipas. En tanto, las y los gobernadores de Morena y sus aliados, entre ellos la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respaldaron al gobernador electo y pidieron al gobierno de Tamaulipas no intervenir en la toma de protesta que debería hacerse el próximo domingo. En el pronunciamiento se exige el respeto a la voluntad popular y el cese inmediato de acciones que obstaculicen que Américo Villarreal juramente para el cargo que fue electo. Villarreal estará en el Senado únicamente hasta el 30 de septiembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay una campaña sucia en contra del gobernador electo de Tamaulipas. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al próximo gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, de lo que dijo es una campaña de difamación en su contra. Luego de que Villarreal regresó a su curul en el Senado, López Obrador dijo que conoce al político tamaulipeco y es una persona decente, sin vínculo alguno con el crimen organizado. ¿Qué casualidad que ahora que va a decidir el tribunal electoral empiezan con esto, con estas campañas? Porque están pensando posiblemente decir, se anula la elección porque participó el narcotráfico, el doctor Américo Villarreal, metido en el narcotráfico. Conozco a Américo Villarreal y es una gente decente, como lo merece Tamaulipas, pero es mafia y son capaces de todo y está orquestado. López Obrador cuestionó la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en especial de su presidente Reyes Rodríguez Mondragón, quien tiene vínculos cercanos con el PAN y con el aún gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Porque existe una persecución, es una situación muy extrema y presiones. Parece que el presidente del tribunal electoral, ese funcionario o fue funcionario de uno de los asesores, Roberto Gilsoar, de ese señor, sí, que fue del PAN o es del PAN. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. En México se calcula que cada persona consume medio kilo de maíz diario. Entre 2019 y 2021 se lograron disminuir los costos de este producto, según datos de la Secretaría de Agricultura, institución que también recordó que la próxima conmemoración del Día Nacional del Maíz está estrechamente vinculada con el derecho a la alimentación. Hasta el 25% han mejorado los rendimientos por hectárea de las cosechas de maíz con métodos agroecológicos entre 2019 y 2021, lo que ha disminuido costos en la producción, afirmó el subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura, Víctor Suárez. Con motivo del Día Nacional del Maíz y como parte del ciclo de conferencias tituladas Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica, el funcionario federal denotó que las actuales condiciones de encarecimiento de los insumos agroquímicos y la inflación han potencializado el uso de estos métodos alternativos que son más baratos para los productores. recalcó que la producción sustentable, libre de agroquímicos, es la que permitirá la protección de las semillas nacionales que suman más de 60 razas de maíz nativas y por tanto de las comunidades rurales mexicanas. La situación actual de encarecimiento de los insumos agroquímicos y la inflación han sido un elemento crítico que ha potencializado este convencimiento. La crisis que ha duplicado o triplicado el precio de los fertilizantes químicos se ha vuelto una oportunidad y una ganancia para la humanidad. Hemos hecho mediciones de la productividad que han alcanzado los productores de maíz, participantes en estrategia de acompañamiento técnico y hemos constatado que de 2019 a 2021 los rendimientos por hectárea han mejorado en 25% y también se ha evidenciado la disminución del gasto de los productores al consumir menos agroquímicos externos y sustituirlos por bioinsumos locales. Suárez Carrera llamó a conmemorar el Día Nacional del Maíz sin el uso del glifosato y de semillas transgénicas al destacar que México tiene la variedad suficiente para evitar la siembra de estas últimas. Llamó también a los productores nacionales a dejar atrás el paradigma de la revolución verde que precisamente promueve a los transgénicos y el glifosato y en su lugar se debe fortalecer la capacidad campesina de producir y proteger sus propias semillas. Para Pulso de Radioeducación, Martín Marcos Velasco. Y el descenso de los contagios de COVID-19 continúan en nuestro país al llegar a la semana número 11 con todos los indicadores a la baja. Incluso ya se registran días sin defunciones, indicaron las autoridades sanitarias. Por décima primera semana consecutiva, la pandemia de COVID-19 en México continúa a la baja, informaron las autoridades sanitarias. El director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, dijo que contagios, hospitalizaciones y defunciones se encuentran en los puntos más bajos desde el inicio de la pandemia. Esta semana ya cumplimos 11 semanas de un descenso continuo. Continuo desde hace ya 11 semanas en que cada una de las semanas va bajando y en la tabla mostramos las últimas cinco semanas con el número de casos nuevos. En la última semana, hasta el 24 de septiembre, con 616 casos nuevos que iniciaron síntomas en esa semana. Como también pueden ver en la gráfica, la última semana realmente es el punto más bajo que hemos tenido durante toda la pandemia desde que inicio y eso es un símbolo de un gran control de la transmisión a nivel comunitario. López Ridaura informó que a partir del 3 de octubre al 31 de marzo de 2023 se llevará a cabo la campaña nacional de vacunación contra la influenza. Iniciaremos el próximo 3 de octubre la campaña estacional que se inicia todos los inviernos. Todos los octubres tenemos una campaña de vacuna contra la influenza. Iniciaremos el 3 de octubre, termina el 31 de marzo. Recordar que es una campaña que va dirigida a los grupos de mayor riesgo, de mayor riesgo para complicaciones por influenza. Principalmente son adultos de 60 años y más, niñas y niños de 6 a 59 meses, menos de 5 años. Tenemos personal de salud, mujeres embarazadas y grupos de riesgo que especialmente son adultos o niñas y niños que tienen problemas de inmunosupresión o algún tipo de compromiso o comorbilidad como diabetes, hipertensión, que también son candidatos a recibir esta vacuna. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y el huracán Ian comienza a alejarse de las costas de nuestro país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. A pesar de ello, sus afectaciones se mantendrán sobre estados de la península de Yucatán con fuertes lluvias. Actualmente, el sistema se ubica a 345 kilómetros al este-noreste de Cancún, Quintana Roo, con una ruta de desplazamiento hacia el norte a una velocidad aproximada de 19 kilómetros por hora. El reporte con el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, el paso del Frente Frío Nº 1 sobre el Golfo de México y el oriente del país ocasionará lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, así como lluvias muy fuertes en Tamaulipas, Querétaro y Tabasco. La masa de aire frío asociada al frente generará evento de norte, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como descenso en las temperaturas mínimas, con posibles heladas en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. En tanto que IAN se desplazará sobre el oriente del Golfo de México, ocasionando lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán, así como viento de componente norte, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de 2 a 3 metros de altura en las costas de la mencionada península. Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, localizada al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca, así como en la cercanía de la vaguada monzónica, mantendrá la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el sur y sureste del territorio nacional. Mientras tanto, en el norte de Honduras, más de 12 mil personas tuvieron que ser llevadas a una zona segura debido a la crecida de los ríos a raíz del paso del huracán IAN, mientras que en la Florida, en los Estados Unidos, ya están en alerta por la llegada de este huracán. El detalle de la información con Carolina Cardona, de RFI. Esta mañana, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, informó al público que ya hay alrededor de 2.5 millones de floridianos que han sido ordenados a evacuar y son mayormente las personas que viven al lado de la costa oeste. Si se queda en la magnitud en la que está en este momento el huracán, que esta mañana agarró más fuerza, es categoría 3 en este momento, ya pasó por el oeste de Cuba. Se espera que haga toque tierra entre Fort Myers y Tampa. Va a ser algo posiblemente catastrófico. Va a haber definitivamente inundaciones de gran magnitud, personas que van a recibir lo más probable daños en sus hogares. Pero cualquier cosa puede pasar. Esto es un fenómeno que muchas veces, como hemos visto en eventos anteriores con otros huracanes, se pronostica que el ojo del huracán entre por un lado y de repente da una vuelta, gira y entra por otra parte. Mientras tanto, en Cuba, donde el huracán ya tocó tierra esta madrugada, en el pueblo de La Coloma, 38 mil personas fueron desalojadas. Los daños son bastante importantes y las autoridades ya activaron un proceso de respuesta rápida. El reporte con Telesur. Efectivamente, como se había previsto, el ojo del huracán Ian salió al mar en horas de esta mañana. Abandonó territorio cubano, decía, en una zona que se encuentra aproximadamente a 55 kilómetros de Puerto Esperanza. Esto es en el municipio Viñales, en la costa norte de la provincia de Apinal de Río, la provincia más occidental de Cuba y la que sufrió directamente los embates y los mayores daños a causa del paso de este fenómeno meteorológico. Pero todavía sus efectos se siguen sintiendo en la parte occidental de Cuba, incluso en algunas provincias del centro, en algunos territorios específicos, también se han reportado lluvias y vientos a causa del paso de Ian. Recordemos que Ian tocó territorio cubano con categoría 3, pero muy próximo a su fuerza del viento, a un huracán categoría 4, aunque nos decía la meteoróloga Aileen Justis que cuando salió al mar ya se había debilitado un poco. Los daños más considerables que se reportan hasta ahora en la provincia de Apinal de Río han ido subiéndose constantemente publicaciones y actualizaciones por usuarios de redes sociales, por periodistas también que están en los telecentros, en las diferentes emisoras de esta provincia, y van dando cuenta que los principales daños están en las viviendas, en las casas de tabaco, en los viales interrumpidos, el servicio eléctrico que en la provincia de Apinal de Río está totalmente apagado, ya sea por averías o en otras localidades por precaución ante el paso de este huracán de gran intensidad. La ciudad de Apinal de Río nos decían estuvo una hora y treinta en el ojo del huracán y pues estas son las principales afectaciones que se reportan, árboles caídos, viales interrumpidos, la interrupción del servicio eléctrico, la interrupción del servicio telefónico, más de 40 mil pinareños están evacuados, según informaba la presidencia de Cuba, algunos en casas de familiares, de vecinos, otros en centros estatales que se usan habitualmente para estas situaciones. Y luego de 20 meses, por fin inició el juicio contra los seguidores del expresidente Donald Trump por el asalto al Capitolio. Stuart Rhodes, fundador del grupo de extrema derecha Oath Keeper, junto con cuatro correligionarios, podrían ser condenados a 20 años de cárcel por sedición. Como le informamos, ese 6 de enero del 2021, los inculpados encabezaron a un grupo de mil partidarios en la toma del Capitolio, justo cuando los congresistas certificaban la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales. La última vez que se invocó el cargo de sedición fue en 1998 contra militantes islamistas acusados del atentado con bomba contra el World Trade Center en Nueva York el 26 de febrero de 1993. Por el asalto al Capitolio, cerca de 900 personas fueron arrestadas, pero solo un centenar purga penas de prisión por el ataque violento a los policías. Este martes finalizaron los referendos sobre la adhesión a Rusia de las repúblicas populares del Donbass y las regiones de Gerson y Zaporilla. Según las autoridades locales, la participación en el referendo en la República Popular de Lugans alcanzó el 92.6%, mientras que en la región de Zaporilla participaron nueve de cada diez personas. En la República Popular de Donés acudieron a las urnas 86% de los electores y finalmente durante los cuatro días de votación en la región de Gerson se llegó al 70%. No obstante, países occidentales y la ONU aseguran que esas consultas son ilegales. Euronews nos informa. Quinto y último día de votación en los referéndums ilegales organizados por Rusia en los territorios ocupados de Ucrania, de los que han acudido este martes a las urnas Leonid Paznik, presidente de la autoproclamada República Popular de Lugansk. Estas votaciones han tenido lugar también en localidades rusas, por ejemplo en Ekaterimburgo. Ciudadanos calificados por el Kremlin como desplazados fueron trasladados en autobús hasta un colegio electoral. A su vez, en Moscú se grabaron imágenes de personas que habían sido recogidas o que habían huido de las zonas invadidas por Rusia depositando su papeleta. Moscú podría formalizar la anexión de las regiones de Donetsk, Lugansk, Gersón y Zaporilla este mismo viernes. Quieva ha anunciado que se juzgará por traición a los ucranianos que hayan participado activamente en la organización y desarrollo de estas consultas ilegales. En este contexto, todo indica que las tres fugas verificadas en las últimas 48 horas en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en el mar Báltico son resultado de acciones de sabotaje. Las alertas surgieron en Dinamarca y Suecia debido a que el gas empezó a brotar de las aguas. A pesar de que ambas tuberías ya no reciben suministros desde Moscú, cualquier avería representa un riesgo para la navegación por el gas que quedó en esos ductos cuyo suministro fue suspendido en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. AFP nos informa. Repentinas e inexplicables. Así definieron autoridades suecas y danesas a las fugas en el mar Báltico de los dos gasoductos Nord Stream entre Rusia y Alemania. Objeto de tensiones geopolíticas en los últimos meses, los gasoductos explotados por un consorcio dependiente del gigante ruso Gazprom no están operativos por la guerra de Ucrania, pero todavía están llenos de gas. Como la registrada en la víspera en el Nord Stream 2, estas fugas se ubican frente a la isla danesa de Bornholm, una en la zona económica exclusiva de Dinamarca y la otra en la de Suecia. La primera ministra danesa dijo que era difícil imaginar que se trate de un accidente y añadió que no se puede excluir un sabotaje. Por su parte, Rusia señaló que estaba extremadamente preocupada por las fugas detectadas y añadió que no descarta ninguna hipótesis, incluido un sabotaje. Nord Stream, el consorcio que opera el gasoducto, señaló que por el momento no ha podido observar ni evaluar los daños, pero reconoció que no es ordinario un incidente en el que tres tuberías experimenten simultáneamente dificultades el mismo día. Construido al lado de su antecesor, el gasoducto Nord Stream 2 debía doblar la capacidad de exportación rusa a Alemania, pero su inminente puesta en marcha quedó suspendida por las represalias contra Moscú por la invasión de Ucrania. En entrevista con RFI, Peter Smith de la Universidad Sueca de Uppsala asegura que aunque los ductos están cerrados, es posible determinar que hubo acciones de sabotaje a través de explosiones provocadas. observamos lo que creemos que son dos explosiones de magnitud significativa que pensamos están ubicadas respectivamente al nivel de las fugas de gas del gasoducto Nord Stream. La fuente de estas explosiones, hasta donde sabemos, no es de origen natural, ninguna causa natural podría explicarlas. Es difícil para nosotros especular sobre la fuente exacta. Si estas son realmente explosiones como las pensamos, entonces estas son explosiones hechas por el hombre. Y han pasado 48 horas desde que Giorgia Meloni logró un triunfo histórico en las elecciones italianas y el actual primer ministro y exdirector del Fondo Monetario Internacional Mario Draghi ya empiezan a afinar los detalles de una transición. Según versiones periodísticas, la líder del partido de ultraderecha y posfascista Hermanos de Italia, que no ha vuelto a hablar en público desde la noche electoral, trabaja silenciosamente en un plan de acción para entrar en su nuevo despacho. Si bien su gobierno genera a resquemores, en entrevista con RFI el sociólogo italiano Alvis Vianello asegura que Meloni deberá respetar la constitución ya que no cuenta con los escaños suficientes para cambiar la ley. El margen de maniobra que tiene el centro-derecha al fin y al cabo es bastante limitado porque se trata de una república parlamentaria, entonces hay un presidente de la república que de hecho viene del centro-izquierda tradicionalmente, Sergio Mattarella, que elegirá un primer ministro que necesariamente será Giorgia Meloni y que hará su gobierno y gobernará con los límites impuestos por la constitución italiana. El problema hubiese sido que alcanzaran una mayoría suficiente para cambiar solos la constitución y esto hubiese sido problemático por una posible deriva autoritaria en Italia, pero como no han alcanzado este tipo de resultado y como de todas formas Meloni estará condicionada por una coalición de otros partidos que no pensan idénticos que ella, sobre todo pienso en el grupo berlusconiano que llegó un poco menos del 10% y que a quien le gusta presentarse como un partido centrista o de centro-derecha, entonces yo creo que tampoco tenemos que preocuparnos en exceso. Y este día el presidente de Colombia Gustavo Petro rechazó los insultos racistas lanzados contra la vicepresidenta Francia Márquez durante una marcha de la oposición. Miles marcharon ayer lunes en las principales ciudades contra el gobierno de izquierda encabezado por Petro, quien asumió a principios de agosto. El testimonio en video de un manifestante que se refirió a Márquez como un simio, entre otros insultos relacionados con su color de piel, se viralizó en redes sociales. Este odio racista es irracional, pero con él hacen política, escribió Petro en un tuit que incluyó la secuencia viral. Márquez, de 40 años, hay que decir, es un ambientalista que sorprendió en las elecciones primarias de marzo cuando superó a varios políticos tradicionales para quedarse con la candidatura a la vicepresidencia por el movimiento de izquierda colombiana Colombia Humana. Y en Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva amplió su ventaja hasta los 17 puntos porcentuales sobre el actual mandatario Jair Bolsonaro en un nuevo sondeo divulgado ayer lunes a seis días de los comicios. Lula aparece con el 48% de las intenciones del voto, un punto más que hace una semana, mientras que el líder de ultraderecha se mantuvo con el 31%, según la encuesta realizada por el Instituto Demoscópico IPEC. Y como un éxito se califica la misión DART tras diez meses de recorrer el espacio interplanetario, la nave que lleva el nombre de la misión impactó a 22.000 kilómetros por hora al asteroide Dimorphos para desviarlo de su órbita. Se trata del primer experimento en defensa planetaria. France 24 nos informa. Fue el choque de un cometa gigante en Júpiter lo que sirvió de advertencia para los científicos en la Tierra. En 1994, el nuevo sistema de defensa planetaria de la NASA comenzó a observar cientos de millones de asteroides. Casi 30 años después, un nuevo capítulo comenzó con DART. La nave espacial se estrelló contra un asteroide para tratar de desviar su órbita. El objetivo es poner en marcha una técnica que permita un día desplazar asteroides que amenacen a nuestro planeta. queremos saber si podemos desviar un asteroide, si nuestra tecnología puede permitirnos golpearlo, darle un pequeño empujón, alejarlo probando la desviación de asteroides. El problema no son los grandes asteroides de más de un kilómetro, porque sabemos que ninguno nos amenaza actualmente. Se trata más bien de objetos lo suficientemente grandes como para hacernos daño, pero demasiado pequeños para detectarlos a tiempo. Existe la posibilidad de que un asteroide de unos 100 metros cruce nuestro camino dentro de 20 años. En ese caso, la nave espacial de impacto podrá ser extremadamente eficaz. La Agencia Espacial Europea enviará su propia misión al lugar del impacto para examinar el asteroide. Su misión, utilizar los datos para generar una técnica que pueda servir para desviar cualquier objeto importante en los próximos años. Radio Educación presentó Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la Radio Pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Gracias por su atención. Ya nos vamos. Trabajamos para usted este 27 de septiembre del 2022 en la redacción Josefina Mulato y Ana Aguirre Coordinación Internacional y Realización Eliud Hernández Edición de Notas Luis Ernesto López y Gregorio Sánchez Redes Sociales Roberto Hernández Tania Nicanor y de García Atención de Llamadas y Whatsapp Gina Mesa Controles Técnicos en Cabina Ramiro Romero y en la lectura de la información se despide Eleni Cávila que tenga una excelente tarde. Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes Radio Universidad Juárez de Durango Radio Tepoztlan y Radio UAM en Morelos Radio Universidad de Nayarit Radio Ometepec e Iguala Radio en Guerrero En Oaxaca Radio Universidad Benito Juárez Radio Maíz en San Juan Tabá Radio Comunitaria de Teojo Mulco Sola de Vega Somos Uno Radio en Tlacolula de Matamoros Radio Nandia en Mazatlán Villa de Flores Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez Radio Caracol San Antonio de la Cal Sachila Radio y Radio Jempoj Radio Tzinaca en Cuetzalán Puebla Señal Cúculcán en Mérida Yucatán Señal Cultura Sonora en Hermosillo Radio Universo en Colima y Radio Zacatecas en Estados Unidos a Radio Bilingüe de Fresno, California y sus emisoras asociadas